Música 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 Todo este loco corazón que me emborracha de amor Y ya me tienes bien borracho de amor chiquitita Música Música Mi orgullo se ha vuelto en una botella Mi cielo tiene mano esa estrella A ver este conocido ha sido la peor de mis tragedias Borracho de amor De mar en par me voy bebiendo tu recuerdo Voy perdiendo los modales y el dinero Acabo sin sentido Usando tu pantalma en un rincón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Porque me falta el sol lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Borracho de amor Porque te amo y tú te sientes la gran cosa Porque me falta el sol lo que a ti te endiosa Y yo que solo tengo de oro este loco corazón Que me emborracha de amor ¡Hora! ¡Dale! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!